Cubito y el rastrillo y la palita y... Pues nada, ahora hay una serie de señores que han crecido y siguen jugando a lo mismo. Pero, claro, los indios, los vaqueros, los soldaditos... Somos nosotros y también juegan al monopoli con nuestras casas, con nuestro dinero, nuestros ahorros. Y esta canción se titula Juguetes Rotos. ¡Qué bonito es jugar, hacer estallar soldados de plomo! ¡Cómo me gusta escarbar en la arena y encontrar petróleo! Es estupendo comprar con dinero inventado un mundo imaginario. Y si siguen jugando contigo y conmigo, seremos dos juguetes rotos. ¡Qué alucinante apretar un botón y acabar con todos nuestros malos! ¡Qué fácil es dividir entre buenos y malos, héroes y villanos! ¡Cuánta estrategia de altura se idea a diario desde algún despacho! Y ahora somos dos números que no han cuadrado, somos dos juguetes rotos, tú y yo somos dos juguetes rotos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!